Habría que insistir acerca de cuál es la realidad nacional en materia de demanda de cultura, demanda de planteos culturales, cuál es la necesidad real y cuál es la necesidad que se está tratando de imponer. Que no creo en ella, que sea una realidad. En este momento hay una especie de progresión de planteos para gestores culturales, para la cultura, para manejar la cultura y demás. Primera cosa, no nos vamos a poner a discutir lo que es cultura porque a esta altura, después de haber pasado 300 años de discusión de cultura a nivel del mundo, no nos vamos a poner a discutir ni a Reynan, ni a Tein, ni demás, no vale la pena. Primero que no sería necesario ni vale la pena. Ahora, vayamos a nuestro pequeño paisito. Nuestro país tuvo un siglo XIX prácticamente perdido hasta el fin del siglo, que como decía José Pedro Varela en el año 70-75, haciendo un análisis de lo que había pasado desde la concreción de la independencia nacional en el año 30, decía que en 40 años había habido 19 revoluciones. ¿Qué se podía hacer en un país en que había un estado continuo de guerra? ¿Qué es lo que había planteado? Entonces, llega el fin del siglo, conseguimos remar contra todo eso, y llegamos después a irse formando una conciencia nacional, una conciencia de país, y una conciencia de necesidades culturales. El país hasta ese momento, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que por más que se había formado en el año 30, 40, del siglo XIX, una primera universidad, esa universidad prácticamente siguió ahí, en una terrible mediocridad, hasta que al fin pasamos al siglo XX, y nos encontramos con que se puede crear una cultura universitaria, tenemos a un Rodó, a un Báferreira, a un Melián Lafinur y demás, que crean un proceso que había empezado en la generación del Ateneo, en el año 80, que fue una especie de pre-universidad, y ahí seguimos adelantándonos. Después llegamos a un primer periodo ballista, en el cual hay un sentido de nacionalidad y demás, se forma un país, se consolida el país, y arrancamos en lo que estamos ahora todavía en el siglo XX. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos planteado en este momento? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Cuáles son las que imponemos? ¿Y qué confundimos, por ejemplo, con necesidad? ¿O qué confundimos con progresión de arte? ¿Qué confundimos con vender cultura? ¿Con vender entradas, que son dos cosas completamente diferentes? ¿No es lo mismo vender 3.000 entradas, que vender arte? Porque con ese sentido, si el éxito económico marca lo que es artístico, indiscutiblemente hago murga todos los días. Me pongo a hacer tarifuarrada todos los días, a quien quiero mucho, pero no. Entonces me ocurre que estoy haciendo cultura. O sea, hay errores como estos, por ejemplo, ¿qué es lo que exportamos en este momento? ¿Importamos murga? ¿La cultura nacional es burga? Entonces, ¿dónde se da todo lo demás? ¿Qué compensamos? ¿Compensamos a Onetti, con el que escribe un texto para una burga? Estamos completamente locos. Entonces, en este momento lo que hay es un error de qué es lo que se debe buscar. Y lo que se debe buscar es lo que hay una necesidad real, una necesidad demandada de la sociedad y en qué medida está demandado. En un país que tiene tremendos problemas económicos, tremendos problemas sociales, tremendos problemas de escala social, no podemos pensar que hay que irse al otro extremo y tener, por ejemplo, como tenemos en este momento, un balé para la ópera de París, una ópera para la escala de Milán. No, no es así. Nadie discute la calidad, nadie discute la necesidad. No, discuto la necesidad. No discuto ni la calidad ni lo que se consigue. Discuto la necesidad. No hacemos nada con tener un balé en el cual van 6.000 personas en Uruguay. Y los 600.000 que no van al teatro, ¿dónde están? Los 600.000 que no tienen acceso a eso. Ni que les interesa para nada. Porque darle a una persona que está tratando de sobrevivir al diario comer, al diario vivir, no le podemos decir que tiene que ir a ver el trovador. Ni que tiene que ir a asistir a un balé francés de petit pie y demás montado a todo vapor. ¿Para qué? Es como darle un churrasco a un bebé. Es inútil la relación esa. Entonces tenemos una realidad que es, adaptémonos, y eso me da bien la experiencia que he tenido, de muchos años en que peleamos por la OPED y por el balé en este país. Y me acuerdo, por ejemplo, el primer problema que tenemos en este momento es que no hay críticos reales. Ya no existe un Roldán, ya no existe un Peñasco, y otra serie de críticos fenomenales, como el caso de Rodríguez de Bordoli, de Ángel Rama, de Real de Azura y demás. O sea, hemos tenido un bajón también en la crítica y en las necesidades, en contemplar las necesidades, y analizar las necesidades. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Pensar qué es lo que se había hecho. Se hizo ópera durante 40 años. ¿Qué ópera se hizo? Se trató de hacer una ópera nacional que sirviera para los cantantes que querían salir nacionales y para lo que quería hacerse nacional. ¿Qué se hizo de balé? Se trajeron grandes directores, porque no acabamos de descubrir directores. Acá estuvo Niasen, Shabelesky, María Ronova, Norman Dixon, la Gregorieva. O sea, grandes nombres que estuvieron haciendo una larga escala acá, con elementos nacionales, y con el balé en un nivel del que el país podía gastar y podía hacer, y la gente iba a esos balés. En este momento, querer montar, por ejemplo, yo no tengo nada contra el balé actual ni contra la dirección del balé, pero querer montar un balé como la Ópera de París no se justifica para nada. Mañana desaparece el director del balé que hay y no quedó nada atrás. Porque está mantenido solo por una situación económica y un aporte económico que el país no sé si se puede permitir. No sé, porque además es necesario invertir ese dinero en eso. No lo discuto tampoco, porque tampoco lo tengo analizado y no lo quiero discutir. Lo mismo en el caso de la Ópera. Cuando se hacía Ópera en este país, me acuerdo los nombres que tuvieron, tuvimos una larga escala de escenógrafos. Carvalho, Bategasore, Fayol, algunos que viven todavía el caso del Reino y demás, toda esa gente construyó una ópera nacional con directores como Protassi, 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 el Maestro Estinco y una serie de directores nacionales que construyó una ópera nacional. Algo que tenía actores nacionales, cantantes nacionales y una estructura nacional en la medida de lo que la nación podía dar. Y el público iba. Me acuerdo perfectamente, por ejemplo, que tuvimos ritmos nacionales como el caso de María Borges, en la cual la gente lo iba a ver a seis funciones en un teatro que tenía 2.500 lugares. Porque tampoco inventamos un teatro de 2.500 lugares. Existía uno que se quemó, que tenía 2.400 lugares y que se llenaba. La gente hacía culo alrededor de la manzana durante tres días para sacar entradas. Lo mismo para la sinfónica. O sea, no hemos inventado nada. Este país existe. Existe hace prácticamente 100 años. Es un país que empezó a surgir y a formarse después de la última intentona revolucionaria. En el momento que termina, en 1904, se hace la última intentona, muere Sarabia, termina el problema de las peleas blancos colgados y demás y pasamos a tener un país integrado. Entonces, el país sigue marchando. Lo guste o no lo guste políticamente, el país caminó. Tanto que los que están ahora heredaron un país que existía. Eso es una realidad. Nadie heredó una entelequia. No se heredó en un país que no existe. El país ya estaba formado. Inclusive, un país, inclusive un país que hay una cosa curiosa. Un país que había empezado en 1870, 1875, con Lorenzo de la Torre, que fue el que creó el país, el que articuló el país y que dio la primera conciencia nacional del país. Y de ahí arrancamos y seguimos. ¡Gracias!